Haciendo, tuvimos invitados hasta las... Este programa está supuesto a estar aquí. ¿Es que la traducción es correcta? Es supuestamente estar aquí. Es supuestamente durar por tres horas. Tres horas nada más. Sin embargo, ayer duró cuatro horas, hermano. Cuatro horas. Estuvo Jordi aquí. Jordi se está convirtiendo como en un... ¿Cómo se llama? En un portavoz para los hombres. Y estoy feliz. Un tipo que no solo acta cool, pero él parece cool. Tremendo saxofonista. Teresa Muñiz, gracias por ayudarnos ayer. Aquí también. Mi amigo Frank Bianchi, que vino directamente como una sorpresa para presentarse aquí y también formar parte del programa. Y un sinnúmero más de personas que pasaron por aquí. Excuse me a second. Con permiso. Grata sorpresa ayer. Ayer me encontré con un viejo amigo que trabajó conmigo en la radio por mucho tiempo. Juntos hicimos muchas locuras. Nos metimos en muchos problemas, pero de eso se trata cuando usted hace un programa en la capital del mundo y toca temas controversiales y esto y lo otro. Ayer me llamó mi primo Leonel. Permiso. Leonel Gómez me llama. Primo. Sí, Leonel, ¿qué pasa? ¿Cómo tú estás? Hermano, estaba sentado yo comiéndome una paella en el mesón y ¿sabes quién entró? Digo, ¿quién? Dice, el amigo tuyo, el Pachá. Digo, el Pachá en los Estados Unidos, imposible. No me digas eso. Pa, 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 pa. Dice, sí, sí, todavía está allá. Vete. Llamó al Pachá. La máquina me tira para la contestadora. Digo, voy a ir allá. I'm going there. Me meto en el carro 90 millas por hora antes que se vaya el Pachá. Sí, está ahí del mesón. Y cuando llego allá, ahí estaba el Pachacito, hermano. Sentado con Tony Barría y con Luis Antonio Valera. Los dos viejos amigos míos sentados en una mesa. ¿Y qué alboroto formamos en el restaurante ese, hermano? Los dueños vinieron, los managers, lo que sea. Tomaron fotos, tomaron videos. Y la pasamos súper bien. Vienen sorpresas con Frederick Martínez, el Pachá. Vienen sorpresas. Y una de ellas es que vamos a tenerlo por aquí, si Dios quiere. Así que, Pachacito, welcome to the Big Apple. Bienvenido nuevamente a la Gran Manzana, hermano. Te lo mereces. Aquí es donde tú debes estar. No, no, no en ningún otro lugar. Aquí, aquí, en la capital del mundo, donde hicimos tantas cosas. Por otro lado, nos vamos a trasladar un momentito a Londres, a Inglaterra, para hablar de algo. Cuando usted ha hecho el mismo trabajo por 70 años, ya es hora que se haya retirado 30 años atrás. La reina de Inglaterra, Elizabeth, así se llama Elizabeth. Elizabeth! This is the big one. Elizabeth, this is the big one. ¿Te acuerdas de Red Fox? Anyway, 70 años en el reinado, 70 años en el trono, como le dicen ellos. 70 años de hacer lo mismo, de levantarte, de tener gente trayéndote comida, desayuno a la cama. 70 años de que todo el mundo se agache cuando te veas. I don't know if I could take that, man. Yo quiero que me traten como una persona común y corriente. 70 años de no ser capaz de ir a un supermercado, de ir a un 99 cent store, de ir a un lugar en una esquina y comerte un perro caliente de un árabe. No! 70 años de pampered, de being pampered. Pampered quiere decir cuando te cuidan tanto que te dañan, cuando te cuidan tanto y te prestan tanta atención. Pampered viene de pampered, de los pañales, de los niños, como uno cuida a un niño. Así es que cuidan los reyes. Así. Y esta reina, la pobre. Yo quiero que se acabe todo esto de realeza. En España también. El rey. ¿Qué es lo que hace el rey de España? ¿Qué es lo que hace? Comer buenas pavadas y buenas comidas todos los días. Después sentarse ahí, sabe Dios, a tomar. Ojalá que esté tomando té supremo. Sería bueno. Estuvieran haciendo algo bueno tomando té supremo. Pero tomando. Let's get the tea time. A tomar té a las dos de la tarde. We still the queens and kings. Yeah. Yeah. We still are queens and kings. Yes, we are. Entonces, yo nunca he entendido eso. Yo soy, yo quiero, me enorgullezco en decir que soy una persona más simple. No me gustan estas cosas de tanto alarde y tanta vaina. Me acuerdo cuando se cayó, se casó Prince Diana, que tenían un vestido, que tenía el novio, la novia y 32 personas aguantando la cola del vestido. ¿Para qué una cola tan grande en un vestido? ¿Qué exageración es eso? Eso lo hacen los reyes y las reinas para lucir así, para que venga la revista Ola de España y le tome fotos y los pongan en todas. El rey y la reina estuvieron hoy en Monte Carlo. Who cares? Yo estuve en Hoboken ayer. Estuve en Union City, estuve en Belmar ayer y nadie me sacó en los periódicos. Y no soy rey ni reina. Anyway, usted se va a sentir hoy como un rey y como una reina, se los prometo. Tenemos tremendo programa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de eso. Y como yo me quito un pedazo de pan que tengo en la garganta. De eso también vamos a estar hablando. ¿Ok? Y momentos embarazosos que le suceden a uno cuando no deben sucederle. Tomándome una taza de té supremo. Yo soy Hino Gómez. Ya regresamos con más en Hino Contigo. Hino Contigo.